Buenos días, buenos días, mis amigos, miren, aquí me ando preparando un, un rico y nutritivo desayuno, miren, es repollo rallado, cebolla, un ajo, pimienta, y poca sal, miren. Me voy a hacer unas tortas de repollo para mi desayuno, aquí, aquí la estoy preparándome la primera, miren, a ver, a ver cómo nos queda, miren, miren. Me puse un huevo en medio para que me quede más rica, y, pues pensé que no se iba a poder hacer, este, redondita, pero miren, sí, sí se puede, así es que. Pues queda muy buena, y con unas dos de estas queda bien, bien satisfecho, y un café calentito. Así es que, muy sencillo de hacer, no va a gastar tanto, y, y, y tiene que preparar así la mezcla, nomás agrégale un poquito de, de harina aquí para que se le haga como pegajosita, para que cuando la vaya a hacer, cuando la vaya a hacer, no se le desarme, miren, quede así de esta manera. Y entonces, estará comiéndose una rica, miren, un rico, una rica, un rico desayuno, puede hacerlo, hasta con, con pan de hamburguesa, como quieran, hacérselo, les va a quedar muy delicioso, ahí les dejo la idea, para que ustedes vean, cómo puede comer uno saludable, solo con vegetales, amigos, así es que, esta ya mero está, nomás la voy a dejar un poquito, que se dore del otro lado, miren. Este va a ser mi ensayuno este día, ahí les hago un short video, cuando lo acabe, ya ha servido, cuídense, saluditos y bendiciones.